Y el pueblo azulgrana está de fiesta, no podíamos no destacar por supuesto nuestro bloque de 10. En esta ocasión los 102 años del club cerroporteño, hace 102 años se fundaba el club del pueblo, como le dicen los hinchas. Así que bueno, vamos a ver un nuevo homenaje al ciclón de Barroguero. ¡Fabro le pegó! ¡Fabro le pegó! Cerroporteño cumple 102 años de vida institucional y lo festeja con su pueblo, alcanzando la gloria en el básquet y con un momento de crecimiento futbolístico, y con la fe y la confianza intactas en busca de su primer título internacional. La capital del sentimiento está de fiesta. Un día como hoy, pero 102 años atrás, se fundaba el Cerroporteño Fútbol Club. Hoy cumple años el club más popular del Paraguay, el Club del Pueblo. Cerroporteño de Barrio Obrero, una institución identificada con la historia del Paraguay, cuyo nombre hace homenaje a los precursores de la independencia paraguaya, que dejaron todo en el campo de la batalla de Cerroporteño. El ciclón fue el mote que le dio la mejor hinchada del país tras aquella finalísima del torneo de 1918 antenacional, cuando a cinco minutos del final revirtió un 2 a 0 para quedarse con el triunfo por 4 a 2 y llegar a lo más alto. Cerro querido, para ti mi corazón. Aquella polca creada por Herminio Jiménez en 1936, hoy recorre las radios locales, que homenajea a la institución azulgrana, y además trasciende las fronteras con los paraguayos radicados en el exterior, que visten con orgullo su camiseta con los colores de la verdadera pasión. Las redes sociales se tiñen de azul y rojo bajo el hashtag Cerroporteño102años. Los mensajes de felicitaciones inundan la web. Un cumpleaños que se festeja nada menos que con un título, el logrado hace solo unas horas por el equipo de básquet, que consiguió un contundente 3 a 0 en los play-off finales ante Félix Pérez Cardoso. Salud al Puebla azulgrana por esta pasión y humildad que los caracteriza, y los mantiene con la fe intacta y la confianza en la búsqueda del tan ansiado título internacional.